Primero les hago una pregunta a ustedes que están tan atentos allí en la mesa. Por supuesto. Las clases empezaron, ¿no? Sí, empezaron. Bien, bueno, parece que en algunos colegios, no, o en este en particular, que es el IPEN 24 Anexo de Malvinas Argentinas, que en realidad, bueno, sí, las empezaron las clases de manera formal, pero hay algunos cursos, como por ejemplo, nos contaban recién el ejemplo del tercero B, que desde que comenzaron formalmente las clases, ustedes tienen un día a la semana, una hora a la semana. Concretamente, ¿esto pasa solamente en este año o hay otros cursos que también tienen esto? Digamos, las clases ya empezaron, pero los chicos, ¿qué pasa? ¿No tienen aulas? ¿No tienen profesores? Las clases, este es un colegio, es un anexo que hace tres años que empezó a funcionar y todos los años, desde el primer año, demoran porque tenemos que esperar que se nombren los profesores. Y así es sencillamente, y este año fue peor, porque en los años pasos se tomaron profes interinos. Por una resolución del 28 de febrero, nos dice la directora, cayeron todos los interinatos, y la Junta no trabajó el año pasado, entonces ahora tienen que volver a hacer todo el trámite de vuelta. Los profes que dieron clases... ¿Eso lo tienen que hacer cuando empiezan las clases? ¿No lo pueden hacer antes para que los chicos empiecen normalmente a cursar las materias? Claro, nosotros pedimos cuando participamos del debate de la ley de educación el año pasado, pedimos que por favor dejaran ahí, que nosotros queríamos que se organizaran para que no pasara lo mismo. Nosotros hablamos con la directora del colegio, la vice-directora que está a cargo, ella nos dice que los pasos ya están todos legales, que no depende de ellos, sino de que hay que hacer todo este proceso porque la Junta no trabajó el año pasado. Y bueno, entonces hay cursos como tercero B, que tiene una vez a la semana, los viernes, por lo tanto tercero A no tiene para que pueda tener tercero B. El año pasado, que era segundo B, no tuvo clase casi, empezaron retarde. Y aparte de eso, acá tenemos cuadernos. Acá tenemos uno de los cuadernos del año pasado, esto como me lo trajeron para ejemplificar. Este es el cuaderno de comunicaciones, donde aquí dicen los retiros anticipados de los chicos. Casi todos estos es por falta de profesor. Todos estos días que ustedes están viendo aquí, los chicos se retiraron, por ejemplo, las 15 horas, 14.40, 16.45, 15.30, o sea, varias horas antes, por falta de profesor. Y tenemos casi una hoja completa. Bueno, todo indica que este año o puede pasar lo mismo o quizás algo peor, que es lo que están viendo ahora. Que cuando ya la mayoría de los colegios, todos los colegios, comenzaron las clases, bueno, los hijos de ustedes apenas tienen un par de horas. Sí, por una cuestión burocrática, estamos perdiendo la educación de nuestros hijos. Nosotros concretamente somos padres de tercer año, pero este problema lo tiene... Decía que los chicos de cuarto y quinto también. Sí, 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 todos los años. Sistemáticamente, nosotros hace tres años que estamos participando, desde que se implementó el colegio este, y nunca tuvimos un régimen regular de clases. Hubo materias que empezaron a mitad de año, siempre hubo retiros anticipados por falta de profesores. O sea, concretamente, el edificio está... El tema es que está ahí en condiciones como para cursar. Es nuevo. Es nuevo. El plantel docente es lo que nunca tuvo en su totalidad para que pudiera funcionar como se debe. A veces es difícil comprenderlo, ¿no? Muchos colegios que no empiezan porque tienen problemas de edilicio. Bueno, en este caso está, la escuela es nueva, el colegio es nuevo, el edificio está nuevo, está en condiciones. Y están faltando los docentes. Están faltando los docentes. ¿Hay riesgos, si ustedes supieron algo, hay riesgos que se puedan perder años, o a ver, o qué medidas van a tomar ustedes? Porque esto, la verdad, que es mucho más grado de lo que parece. Los chicos no van a clase. Por ejemplo, el riesgo es que nosotros vemos que están los chicos a la mitad de la secundaria y no tienen ningún contenido prácticamente porque todos los años no pueden terminar sus programas. Nosotros, ayer hablando con los papás, nos había ocurrido de que por lo menos presentarnos en el colegio nosotros y ayudar y dar clases hasta que vengan los profesores, porque tienen menos clases que un colegio a distancia. Nosotros damos apoyo escolar en secundaria a distancia y van por lo menos tres veces a la semana y tienen clases. Bueno, ojalá que se resuelva este tema. Es el IPM24 Nexo de Malvinas Argentinas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si las autoridades, si alguien puede escuchar este mensaje. ¿Qué dicen las autoridades? Esa sería la pregunta, ¿no, Joaquín? La pregunta es que, claro, ¿qué dicen las autoridades? ¿Ustedes tuvieron alguna información, alguna comunicación oficial con gente del ministerio? ¿O es simplemente esto y tenemos que esperar los tiempos formales? Siempre la misma respuesta, o sea, siempre lo que aducen los directivos del colegio, que ellos tienen que cumplir una serie de trámites burocráticos que ya están cumplidos y que más arriba es el problema. Mientras tanto, ya llevamos tres años, o sea, concretamente, de nuestros hijos que no tienen una jornada regular de tareas, o sea, de toma de educación en concreto, ¿no? Bueno, acá hay un claro ejemplo, ¿no? Para los que la educación es lo más importante de todos. Bueno, aquí tienen un ejemplo para resolverlo cuando antes, para que los chicos del IPM24 Nexo empiecen las clases. La verdad, tenemos que decirlo de esta manera, de manera urgente, ya inmediatamente los chicos tienen que volver a clase.